Hola que tal amigos de La Hinchada, nos encontramos una vez más aquí en el Estadio Azteca y hoy les vamos a presentar de nueva cuenta este, el como nosotros hacemos el color de La Hinchada el día de hoy tenemos una problemática ya que el camarógrafo que se llama José pues no ha llegado ¿verdad Pablo? Si, ya son 7 y media, se suponen que tuvo que haber llegado hace media hora y pues nada más no llega el muchacho aquí el problema es que él trae todo el equipo, trae la cámara, la luz, el micrófono y pues no podemos hacer nada Si ustedes son amigos de José, sítenlo a las 8, si lo quieren ver a las 9 sítenlo a las 6, si lo quieren ver a las 7 porque chavos llegaron a la tarde ¡José, ¿dónde estás? Señores, acaba de llegar José José, explica por qué chingados llegas tan tarde Te regresas a cerrar mi casa, güey, porque ahí roban Siempre llega tarde el joven, no le crean Y bueno amigos, ahorita ya estamos haciendo las entrevistas falta aproximadamente una hora para que empiece el partido entonces todavía tenemos algo de tiempo para terminar los sondeos que seguimos haciendo las entrevistas realmente hacemos muy pocas obviamente después calificamos un poco las entrevistas para ver cuáles quedan mejor pero regularmente hacemos pocas para que el color no se haga tan tedioso Cuéntanos un poco, ¿qué tal de las entrevistas el día de hoy? Al águila y al Montenegro Bien, ya me tocó un drogado Una chica de Montenegro, que detalla la actitud Que son muy guapas, ¿verdad? Son muy guapas las regias Y bien, hasta el momento la gente está por toda accesible Eso es lo bonito, que compartes cosas bellas y su pasión Los conoces más que otras personas Te encariñas con ellos, ¿no? Sí, sí, sí Aunque hables con ellos dos minutos, te encariñas De hecho, ya extraño a la regia Sí, yo también Los demás si entraron, ¿no? Entraron todos Entraron, me más los que no entraron todos Pues no es justo, ¿no? Tantas horas sin dormir, ojo, así No sentados, aplastados ahí en el camión Si ni era drogado, borracho, ni siquiera estuvieran con una cámara Compramos boletos, todos los dosis, nada Muy bien, carnal Y como siempre, amigos, hay gente que viene desde... Desde Monterrey y está un poco perdido Aquí podemos ver a dos personas que parece que no encuentran la entrada Pero pues la entrada está aquí a un lado José tiene una teoría, que es que no sabemos qué le dan de comer a las reyes Va a pedirle que no sabe qué le dan de comer a las reyes Porque se desarrollan pues bastante rápido Ve lo que hacen los padres Bueno, pero le va a ir bien a ese niño porque está con el equipo más grande de México Amigos, ahorita ya terminamos las preguntas, ahora vamos a entrar al estadio Para lo que ya es ver el partido Ahorita ya entramos a lo que es la explanada de la Azteca Ya nada más lo que prosigue ahora es entrar a lo que es la zona de prensa para ver el partido Es un poco rápido el acceso cuando se está acreditado No hay que hacer tantas filas Y bueno, pues ahorita les vamos a mostrar un poco cómo es el palco de prensa Para que se den una idea de cómo es la visibilidad para ver estos partidos ¡Gracias! 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 El estadio de América no respondió muy bien a nuestro equipo el día de hoy! Podemos ver gran parte del estadio que tiene muchos huecos Realmente la vista desde esta parte del estadio pues es buena Realmente no hay muchos obstáculos para ver el partido Lo que sí es que estamos en la parte pues prácticamente más alta del estadio En esto que fue la renovación del Azteca la zona de prensa subió un poco más Estamos viendo un partido bastante parejo Ninguno de los dos equipos ha tenido muchas llegadas de gol Hasta podría decir que es un partido aburrido Creo que la gente que no vino al estadio no se está perdiendo gran cosa Pero esperemos que para el segundo tiempo las cosas mejoren No sé si estoy viendo un América contra Rayados o un México contra Trinidad y Tobago América ya metió gol Parece que va a ganar el partido A ver si Rayados al final del partido logra el empate Pero parece que van a ser tres puntos muy importantes para el equipo de La Volpe Amigos pues terminó el partido El América terminó ganando el juego 1-0 Los Rayados se van en blanco en esta visita al estadio Azteca La verdad es que fue un partido bastante malo Fue un poco aburrido Pero pues al final de cuentas el América se llevó el triunfo No se les olvide de darle like al video Suscribirse al canal Y seguidnos en nuestras redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!